Te amo, tan solo te amo Es mi cariño nada más, tan solo te amo Pero si, sigue el sabor, cumbia Palmas Amor, amor, estoy muriéndome de amor Tu perfume me atrapó, tu cariño me endulzó Amor, amor, te quiero más y más Porque siempre te amaré, para siempre te amaré Lo sé muy bien, te cuidaría hasta el final Lo sé por Dios, te lo puedo demostrar Te amo, tan solo te amo No es mi cariño nada más, tan solo te amo Te amo, tan solo te amo No es mi cariño nada más, eres mi gran amor Tan solo te amo Palmas Amor, amor, estoy muriéndome de amor Tu perfume me atrapó, tu cariño me endulzó Amor, amor, te quiero más y más Porque siempre te amaré, para siempre te amaré Lo sé muy bien, te cuidaría hasta el final Lo sé por Dios, lo sé por Dios Lo sé por Dios, te lo puedo demostrar Te amo, tan solo te amo No es mi cariño nada más, tan solo te amo Te amo, tan solo te amo No es mi cariño nada más, eres mi gran amor Tan solo te amo Tan solo te amo Cumbia con sabor Ahí va Ah, bueno Si, no más Sal De Rusi